... Claudio Rueda Ruiz se autoiluminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su residencia ubicada en la avenida Simón Bolívar en el barrio 12 de Octubre. El joven de 24 años fue hallado suspendido de una cuerda que ató al tejado de su hogar. Sus familiares al percatarse del infortunio trataron de auxiliarlo, pero cuando lo examinaron ya no tenía signos vitales. El cadáver fue inspeccionado por miembro de la seccional de investigación criminalística Sijín de la Policía y lo trasladaron a la morgue de Valladupar donde efectuaron las labores de forenses. Claudio Rueda Ruiz estaba culminando estudios de ingeniería geológica en la ciudad de Valladupar.